¡Cabezazo! ¡Gol del Boston! ¡Gol de Boston River! El pajita vieja, el pajita vieja giró su cuello, el centro del primer palo, la pelota cabezada de manera magnífica, por este volante todoterreno, entró contra el segundo palo, la miró pasar, el monito irrazaba, él sabía que no podía llegar, desde la salida de una pelota quieta, un centro bien elaborado, y un cabezazo anticipando a todos los defensores, dicen que exactamente a los 22 minutos de este primer tiempo en el Saroldi, ganan la visita, ganan el Boston, 1 a 0 ante el Albion. Y cuando el fútbol no salía por bajo, cuando quería Boston River y Albion, no lo dejaba la vieja y querida pelota quieta, un córner bien servido, un movimiento fantástico de Vieja, que la pone al segundo palo, lejos del monito y razaba, gana bien Boston River, porque hizo un poco más en el primer tiempo para el espectáculo. Habitado, hacemos la vida más fácil. Ahí en ganchón para el gol, Neri, se cayó, cayó, la pelea penal, ¡Gol! ¡Gol de Albion! ¡Gol de Albion, Noble! ¡Qué Noble que fue! ¡Qué bien en el área! Como remató, no se apresuró. Al costado de Noble, en el área caían jugadores de un lado y de otro. La jugada, hasta en el momento que impacta para el gol, casi en la línea del arco Noble, nos parecía que iba a terminar en un penal, porque allá en el segundo palo habían tirado al piso a un hombre del conjunto de Albion. Fue todo un escrimaz, sacó en claridad. Albion para empatar el juego con ese remate de Noble, cruzado, para nada nervioso, y empata el partido, las ganas, el punto honor de los muchachos. Exactamente a los 34 minutos dice que empató el conjunto de Albion, el pionero uno, ¡Boston River uno, Clavijo! Y en la salida patinó Valdés, en una rareza, en la salida del central de Boston River. En cien se la pelea, le queda al propio Noble, que limpia la pelota lejos del alcance de Silva, pone el empate, y ahora sí se armó un lindo partido de aquí al final, y un gran segundo tiempo. ¡Ávita, pasemos la vida más fácil! Bien, correcto. Se lleva de la pelota el conjunto de Albion. Atento con esta corrida de Nery, mirá la potencia de Nery, es impecable. La colocó hacia la derecha. La lleva al número 14. Escapa con el balón el jugador Sención, pero es gran quite. Gran quite el número 8, que hizo un gran partido, de los mejores, para el conjunto de Boston River. Van colocando la mitad de la cancha para Alberti. Alberti a la derecha, para Viega. Corre Rodrigo, Viega se viene de Boston, hacia el arco del Jardín Botánico, hacia la entrada, aquí en el Saroldi, levanta al centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Boston! Alexander Machado, un cabezazo sensacional, en el segundo palo, entró mirando todo el programa. Una gran jugada por derecha, el pajita Viega, le decíamos aprovechando ese sector del campo, para llegar y desbordar, centro al segundo palo, centro hacia el lugar donde la puede pelear el delantero. La pelota cayó como un globo, y entraba con los ojos abiertos, y todas las ganas, para cabecearla el gol, Alexander Machado. Amigos de Oriental, en los nueve minutos, pasa a ganar otra vez Boston River. Aquí en el Saroldi, grita que está ganando 2 a 1, muy buen partido, Clavijo. Y una apertura fantástica de Alberti, por la derecha, el pajita Viega se fue, lo dejaron venir, metió el centro y en el segundo palo, Machado, simplemente salió la bandera, para dejarse el asunto a Hidaldi, gana Boston, y gana bien, por lo que hizo en el primer tiempo, quiso más, y ahora pone el segundo aquí en el Saroldi. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gracias.